¿Qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Hoy vamos a platicar sobre la porción, la perasha, la energía. De la semana de Beshalach. He de decirles que esta porción tenía un lugar muy especial en el corazón de nuestro maestro El Rav de bendita memoria. Puesto que esta porción, y en el verano la porción de Pinchaz, es que él organizaba o pedía que se organizaran estos shabatones, estos reuniones en shabat muy grandes, multitudinarias, invitando a gente de todas partes del mundo. Y una de estas era justamente esta porción de Beshalach. ¿Por qué? Porque para quienes estudiamos Kabbalah, y según nos lo revela el Zohar, es en esta porción donde se revelan los 72 nombres de Dios. Los Aim Bet Shemot, quienes son estudiosos de la Kabbalah, seguramente reconocen este tema y del cual hablaremos justamente. De hecho, tenemos aquí en el fondo los 72 nombres de Dios. Hablaremos de dónde provienen, cómo es que están encriptados en esta porción, y la fuerza de este instrumento espiritual que los kabbalistas, y hoy aquellos que se han acercado a brevar de las aguas de este conocimiento espiritual, saben de su poderío, de su poderío luminoso. La porción de Beshalach nos habla de la salida del pueblo de Israel, después de que Egipto fue testigo de las diez plagas, las diez manifestaciones portentosas del poder del Creador, pues como que no le quedó otra al faraón, se nos dice, sino dejar salir al pueblo de Israel. Y entonces tenemos justamente esta escena de Popeya, en donde todo el pueblo de Israel parte de Egipto, así como hay producciones cinematográficas memorables, y bueno, pues sí, nos imaginamos a estos cientos de miles de seres que abandonan esta tierra de esclavitud. Pero sabemos, como lo hemos comentado anteriormente, que en realidad la Torah y su fuerza deben de, en primera instancia, manejarse como un viaje interno, como un viaje intrapersonal. Y en realidad, esto es relevante para cada uno de nosotros, porque quienes salimos de Egipto somos nosotros mismos. Entendiéndose Egipto, como lo hemos dicho, es esta fuerza del estrechamiento de la conciencia, del ego en su forma más contundente, de todo aquello que desde el punto de vista espiritual queremos transformar. Queremos transformar nuestros miedos, queremos transformar nuestra tendencia a abusar, queremos transformar nuestros enojos, queremos transformar todo aquello que nos hace infelices y que en cierta forma trae caos a la vida personal de la gente y también caos a nivel global. Cuando el ego impera es cuando tenemos caos, sin embargo, cuando la fuerza del alma es la que impera, como lo hemos dicho, es cuando tenemos bendición, cuando tenemos flujo de la luz, cuando somos similares con nuestro Creador. Así que, en esta porción, se nos informa que el pueblo de Israel sale guiado por Moisés, desde luego por su hermano Aarón y todo este grupo de líderes espirituales de esa generación. Sin embargo, Faraón se arrepiente y entendemos que Faraón es esta fuerza de oscuridad que desea todo lo que es antitético, opuesto a la fuerza de la luz. Si la fuerza de la luz lo que desea es expandir su bendición, si la fuerza de la luz lo que desea es colmarnos con toda su felicidad, la fuerza faraónica es el deseo intenso de recibirlo todo para sí mismo sin compartir. Eso es Faraón. Y por ello es el abuso, es el no tener en cuenta al prójimo y todo lo que ello conlleva. Así que, bueno, tenemos al pueblo de Israel que va saliendo con todas sus pertenencias y detrás, en forma apurada, es Faraón y sus ejércitos, sus caballos, sus carruajes, como se nos dice. Y se nos informa que el pueblo de Israel empieza a entrar en pánico. Empieza a sentirse amenazado, amenazado de muerte. Y entonces van con Moisés y le dicen, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Que acaso no había suficientes tumbas en Egipto? ¿Tendríamos que venir a morir aquí en el desierto? Y Moisés, pues, con esta humildad que le caracteriza, invoca a Dios. Y le dice, tu pueblo se está quejando. Estamos frente al mar y detrás viene el poderoso ejército de Egipto. Y, pues, las cosas se ven muy mal, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la respuesta del Creador? El Creador le dice a Moisés, Matitzakalai, ¿por qué me están, por qué están clamando a mí? ¿Qué no han visto el poderío del Creador? ¿Qué no han visto que los he infundido con esa fuerza? ¿Por qué dudan? Y dice, Vallisau, continúen. Échense al agua. Así que, en realidad, aquí es una invocación para que nos llenemos de esta fuerza de certeza de que el Creador está con nosotros en todo momento. Hay gente que reconoce que en el pasado le han sucedido milagros, cosas maravillosas en sus vidas. Y como que cuando se presenta una nueva situación de reto, piensan que la cuota de milagros ya se les acabó. Cuando es al revés. Cuando tenemos que fijarnos en estas situaciones donde, en forma milagrosa, quizá, porque no hay otra palabra, se resolvieron situaciones que, lógicamente, no podrían resolverse. Y se resolvieron para bien. Entonces, sentimos que ese cúmulo, esa fuerza de milagros, pues, ya se agotó y que ahora sí, quizá la persona ya no tiene otra salida. Al contrario, debemos ver que si en el pasado hemos sido testigos de milagros en nuestras vidas, en materia de salud, en materia de familia, en materia profesional, en materia económica, no tendría por qué ser diferente. Y este es el mensaje que tenemos que llevarnos esta semana. El Creador no nos abandona. El Creador está con nosotros. El Creador está con cada uno de las... con cada una de las personas que, en verdad, le llama con verdad, le llama con amor, le llama con sinceridad. Así que, en esta escena dramática, en donde el pueblo de Israel está frente al mar y detrás los egipcios, pues, sabemos lo que sucede, de acuerdo al relato de la Torá. Moisés toma su báculo por instrucciones del Supremo y ubica el báculo sobre la superficie del agua y estas aguas se abren. Y el pueblo de Israel pasa cargado de la gracia de Dios por este estrecho pasillo seco, ¿verdad?, entre estas dos paredes de agua, dramático. Y al llegar al otro lado y el ver que el ejército egipcio está entrando al mar, de nueva cuenta, estas aguas se cierran y todo el ejército egipcio es sucumbe, caballos, carretas, soldados. Hay un gran secreto en tres de los versículos. En el capítulo 14, Perek Yud Daled, capítulo 14, en en el versículo 19, en donde se dice que el ángel de Eloquim, el ángel del Supremo que iba al frente del campamento de Israel se apartó de allí y fue tras ellos. Quiere decir, se apartó de ir al frente del campamento y se ubicó detrás para cubrir la retaguardia y también la columna de nubes se apartó de delante de ellos y se ubicó detrás. De modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura para los egipcios quizá, pero la columna de fuego alumbraba de noche a los israelitas. Por eso, toda esa noche no pudieron acercarse. No pudieron acercarse los egipcios a los israelitas. Y luego se nos dice que Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento del este Ruach Kadim Asa durante toda aquella noche transformando el mar en tierra seca y las aguas se partieron. En hebreo estos tres versículos justo corresponden a los 72 nombres del Creador. Es interesante. Tenemos 72 letras en cada uno de estos versículos. El versículo 19, el versículo 20 y el versículo 21. Son 72 letras, ni una más ni una menos. El número 72 tiene una cualidad cabalística especial. En primer lugar es la numerología de la palabra Gesed. Het Samach Daled. Gesed tiene la numerología de 72. Y 72, Gesed es misericordia, es amor incondicional. también el número 72 corresponde a una expresión, a una expansión, lo que en Kabbalah se llama Milui, del nombre del Creador. Esta expansión es cada una de las cuatro letras del Creador con la letra Yud. Y la suma de todas estas letras, el valor numérico, igualmente es 72. Quiere decir, 72 nos habla de el poder contundente de la misericordia, pero también el poder de la fuerza del Creador en su expresión más elevada, que es la expresión de Jojma. Y estos tres versículos, 19, 20 y 21 del capítulo 14 de Beshalaj. Nos hablan justamente de lo que sucedió en esos momentos. Entonces, si tomamos la primera letra de las triadas, tenemos una palabra Vaisa y luego continuamos Malach, Ha Elohim, etcétera, etcétera. Y así tenemos el primer párrafo, el primer versículo, el número 19. Vaisa Malacha Elohim Hacholech Lifney Machane Israel Vaelech Meajoreihem Vaisa Amuteanam Ipneihem Vaya Amod Meajoreihem Ahí está. Solo es con la revelación del Zoar que sabemos esto. El segundo versículo empieza de atrás y de abajo hacia adelante. Y es el versículo que corresponde a la columna de Geburá. Geburá es rigor, pero el orden de las letras en forma reversible, quiere decir en forma de atrás hacia adelante, nos habla de una Geburá contenida, de un rigor contenido, de un rigor que está al servicio de la misericordia, de un rigor que solo da estructura al mundo misericordioso. Y entonces ahí, en este caso empezamos de la letra de en medio, todas las letras de en medio igualmente forman esta frase del versículo número 20. Al revés, verdad? Veivó vein machane mitzrael, etc. Veivó vein machane mitzrael vein machane yisrael vein anan vechoshech veiyair et halayla velo karavzeel kol halayla ahí está. El tercer versículo de nueva cuenta como el primero es en la dirección directa y lo mismo el tercer versículo corresponde a la tercera letra de cada una de las triadas y dice vayet moshe diado al hayam vayole hadonai vayole hashem et hayam beru achkadim aza kolalaila vayasem et hayam leharavah vayva keu hamayim y así termina y estos son los 72 nombres el zohar en la versión del rabia shlag justo nos nos ilustra esta tabla tal cual lo estamos explicando quiere decir la torá nos habla de este poderoso secreto para transformar nuestras vidas para abrir estos mares dentro de nosotros que pareciera que no podemos tocarlos en realidad cuando el creador le dice a moisés porque se están quejando es porque el creador ya nos ha dado todos los instrumentos toda la fuerza y por ello no podemos de repente lamentarnos quedarnos a lamer las heridas y sentirnos víctimas el creador le está diciendo a moisés yo ya les di los instrumentos úsenlos vallisao láncense continúen no obstante que se ve aquello como que es ilógico enfrentarse lanzarse al mar eso es lo que hay que hacer se nos dice no en la Torah en los Midrashim que el presidente de la tribu de Yehuda un desde luego uno de los seguidores uno de los sabios que rodeaban a Moshe Nachshon Ben Aminadav se lanzó al agua cuando escuchó esto cuando Moshe dijo vaisau láncense él fue el primero y se nos dice que el señor no sabía nadar y que las aguas ya lo estaban avasallando y en el último instante cuando las aguas se dice ya estaban por ahogarlo por entrar en sus fosas nasales en este ejercicio de absoluta certeza donde Nachshon Aminadav no se movió ni un milímetro en ese momento las aguas se abrieron quiere decir muchas veces las personas nos encontramos ante situaciones en donde verdaderamente no vemos salida en donde verdaderamente sentimos así como literalmente en Nachshon Aminadav tenemos el agua a la altura de la nariz y sin embargo ese último esfuerzo de certeza ese último momento de total confianza en el Creador es lo que hace los milagros y por ello es que las personas de repente somos enfrentadas a situaciones de reto porque sólo es experimentando la verdadera fuerza de certeza en el Creador que podemos evolucionar como seres humanos y esta certeza en el Creador claro cuando las cosas van muy bien es muy fácil fluir con ella pero cuando hay que probar que verdaderamente se tiene esta certeza son en estos momentos difíciles esta fuerza de esta semana justamente nos da esta capacidad esta aptitud para ir por encima inclusive como dicen nuestros sabios de la naturaleza para ir por encima de la lógica para ir por encima del dos por dos son cuatro y entender que hay un plan maestro un plan superior que aunque las cosas se vean oscuras donde pareciera que no hay solución de ningún tipo hay solución el Creador es más poderoso que cualquier obstáculo no hay nada para la fuerza de la inteligencia suprema que no sea superado y superable así que bueno imagínense ustedes esta potencia la tenemos en esta semana pero asá besalá una vez que el pueblo de Israel pasa por esta prueba pasa exitoso y el pueblo de Israel mis amigos somos todos aquellos quienes buscamos sinceramente la fuerza de la luz con todas nuestras imperfecciones con todos con todas nuestras carencias muchas veces y hablo carencias de carácter carencias espirituales aún así con nuestras imperfecciones con nuestra calidad nuestra cualidad humana aún así si sinceramente nuestro deseo es superarnos si nuestro sincero deseo es encontrar y apegarnos a la fuerza suprema el creador siempre nos dará las oportunidades no importa en donde estemos lo importante es nuestra intencionalidad sincera de ello así que bueno una vez que el pueblo de Israel pasa una vez que nosotros pasamos este tipo de de desafíos y estamos digamos del otro lado no se acaban las cosas ahí y nos olvidamos tenemos memoria corta y entonces tenemos de nuevo este relato en la Torah donde se nos dice que los israelitas se quejaron con Moisés porque no tenían que comer no tenían que beber y de nuevo el creador instruye a Moisés de que toque la roca y de la roca mana agua en forma ilimitada y en cuanto a la comida les dice no se preocupen habrá comida y entonces con un viento verdad así como este viento que abrió el mar rojo hay un viento dice que trae a unas aves que se les llama en la Torah Slav y que pudieran ser dicen algunos como faizanes y estos estas aves están allí para ser recopiladas para ser cocinadas y para servir de alimento hasta hastiarse y no solo eso el creador también dice les daré otro alimento un alimento indescriptible un alimento celestial y es ahí cuando se presenta la mana o el mana man en hebreo como una especie de masa blanquisca se nos describe que tomaba el sabor que uno deseara el sabor salado el sabor amargo el sabor dulce etcétera sabor picante cada quien podía escoger que sabor tenía este alimento y se aclaró verdad solo recojan lo que es necesario pero hubo algunos que se querían pasar de listos y entiéndase cuando nos queremos pasar de listos cuando tenemos un plan B con el creador y con el creador no podemos tener plan B ah que pasa si mañana no hay man bueno pero el creador ya te está diciendo que te va a dar por 40 años que estés en el desierto no tienes que preocuparte dice aquellos que recolectaron de más esa porción que no se comieron se pudrió y no sirvió de nada el creador le advierte que para Shabbat sin embargo dará una porción adicional verdad que el día sexto se recogiera toda esta porción y esa porción iba a quedar intacta perfecta sin dañarse para Shabbat solo en el caso de Shabbat hay una tradición jasídica que nos habla que la lectura de esta porción de la de la perashah de Beshalach en donde se habla del man para Shabbat Haman así se llama es una porción que nos aprovisiona la fuerza con la fuerza del sustento de la abundancia y por ello hemos hecho meditaciones para entender que la maná la tenemos aquí en estos momentos que creador nos dé el sustento nosotros solo tenemos que hacer la parte que nos corresponde en una forma hermosísima el rabí Ashlag gran cabalista del siglo XX maestro de nuestro maestro más bien maestro del maestro de nuestro maestro nos dice por qué por qué la maná de repente tenía estos sabores que cada quien deseaba justamente porque el creador quiere darnos a cada uno de nosotros ese placer y ese goce que nuestro corazón está pidiendo que nuestro corazón añora y entonces la maná es esta forma de indicarnos que el creador está ahí para satisfacernos en todos los deseos y en toda la añoranza que nuestro corazón tiene y también para indicarnos que cada uno le da a esta energía esta fuerza que le da el creador su propia connotación personal y su propia decisión y hay quien lo quiere dulce y obtendrá dulce y hay quien lo quiere amargo y obtendrá amargo todo esto para enterarnos de que a nivel de la fuerza suprema todo es uno todo está unificado y sólo es en este mundo de libre albedrío donde las cosas se fragmentan y donde las cosas adquieren características infinitamente distintas esto no es malo simplemente es la idea de que estamos en este mundo fragmentario justamente para ser nosotros agentes de la reunificación esta porción entonces nos da la fuerza de los 72 nombres este instrumento meditativo que de simplemente rastrear con los ojos este cuadro con los 72 nombres y desde luego cada uno tiene un significado especial nos infundimos con una fuerza especial y es importante que pidamos al rastrear estos 72 nombres que seamos infundidos con mayor deseo de la luz si nosotros tenemos mayor deseo de estar en contacto con la luz de recibir su plenitud entonces estaremos recibiendo lo todo lo que pasa es que a veces nosotros hacemos nuestros cálculos y nos sentimos muy brillantes y le pedimos esto y lo otro y lo demás allá porque no simplemente pedirle al creador que nos dé lo que él sabe que necesitamos porque no simplemente pedirle al creador de acuerdo a lo que son nuestras verdaderas necesidades no nuestros caprichos no aquello que nos hace infelices el creador nos da aquello que pedimos con sinceridad pero también hay que saber pedir y cuando pedimos que queremos estar acordes a la voluntad del creador esa es la forma más inteligente de pedir porque el creador nos dará lo que verdaderamente nos corresponde para nuestra felicidad para nuestro bien para nuestro enaltecimiento cada uno de estos AIM BECHEMOT nos llena de una fuerza particular una fuerza de conciencia una fuerza para transformar nuestros pensamientos negativos porque sabemos que ahí donde está nuestro pensamiento ahí es donde está nuestra realidad si tenemos pensamientos negativos entonces lo que se manifestará a la larga lo que se estará manifestando es algo negativo pero si nos acostumbramos a llenar de luz nuestros pensamientos y nuestras intenciones entonces lo que se va a manifestar es positivo debemos de pedir que nuestras intenciones sean corregidas debemos de pedir que nuestra intencionalidad sea siempre luminosa porque aún cuando humanamente nos equivoquemos si nuestra intención es luminosa la suprema inteligencia habrá de corregir y finalmente llegaremos a un buen lugar aunque nos hayamos equivocado siempre y cuando nuestra intención sea pura y sea luminosa sin embargo cuando la intención no es pura y no es luminosa y aún cuando seamos grandes genios y aún cuando tengamos muchos contactos y aún cuando sintamos que tenemos el control al final del día por la regla de causa y efecto las cosas no se darán luminosamente muy importante entonces al rastear estos 72 nombres es pedir la purificación de nuestras intenciones entender que cuando queremos algo para nosotros no es porque queremos que se los quiten alguien más esta es una visión estrecha de lo que es el bien del creador el bien del creador es infinito y para todos hay por ello la competencia dentro del marco del mundo de la luz es inexistente porque la luz es infinita y el que yo reciba mi parte no quiere decir que el otro no recibe la suya el saber como pedir creador dame lo que tú sabes que es verdaderamente necesario para mí creador dame lo que me va a hacer una vasija más potente para recibir tu fulgor creador dame lo que lo que me va a hacer desearte más quien de nosotros piden estos términos y saben es la forma más efectiva de pedir porque en eso va todo lo que necesitamos incluyendo lo material tenemos desde luego varios de los de los nombres por ejemplo este nombre Mem Heishin que es un nombre para adquirir sanación sanación de todo tipo este nombre Samen Jaleflamed que es para elicitar para obtener sustento y así verdad hay nombres de protección hay nombres para tener la capacidad de ver con claridad de tener tener esta visión completa de las cosas en fin no es la intención en esta sesión de hablar de cada uno de los 72 nombres en otro momento lo haremos pero baste para todos los amigos que hoy nos están viendo saber que el rastreo de estos 72 nombres en general en esta semana nos provee esta fuerza indescriptible para estar por encima de la ilusión del mundo físico para estar por encima de esas limitaciones que a veces nos autoimponemos para estar encima de todo aquello que añoramos y que lo único que nos hace es ser adicto a algo innecesario para estar por encima de la infelicidad para estar por encima del miedo para estar por encima de todo aquello que nos hace menos como seres y justo en esta semana tenemos esta oportunidad igualmente esta idea de que el creador está allí para proveernos de todo inclusive de nuestro sustento mientras pasamos por esta escuela de la vida en el mundo físico en el mundo humano ahí está la maná ahí está simplemente hay que apreciarla se nos habla de que el pueblo en un momento dado no apreciaba el maná y esto no es que el pueblo no apreciaba esto se refiere a nosotros cuando en cada momento de nuestras vidas no apreciamos todo lo maravilloso y todo lo bueno que tenemos en materia física y en materia de las relaciones y en materia de la salud y en materia de nuestra familia etcétera uno de los aspectos importantes para ser vasija de esta fuerza de abundancia es el aprecio este aprecio que también hace de la humildad el saber que no somos merecedores en realidad pero por la gracia de la suprema inteligencia somos dotados de todo lo que necesitamos la confianza de que así es siempre es la puerta es la llave para abrir esta abundancia cuando no estamos conscientes que el creador está en nuestras vidas todo el tiempo que el es el que nos provee verdaderamente que el es el quien nos salva quien es el quien nos pone en donde tenemos que estar aún en situaciones que calificamos de difíciles o de terribles y que estamos simplemente ahí para ejercer la grandeza de aquello que nos permite ir adelante porque sin el reto no sabemos que somos grandiosos el gran atleta no sabe que es grandioso hasta que compite y haciendo gala de toda su fuerza y aptitud atlética es que gana no gana estando parado no gana estando en el descanso de igual forma nosotros somos probados a lo largo de nuestra vida para entender que somos grandiosos que podemos con esos retos y más y que al final el creador jamás nos va a dar un reto que no podamos remontarlo amigos esta es la fuerza de Beshalaj que la la fuerza del creador esté con ustedes que la fuerza de los Aim Bechemot esté con ustedes que la fuerza de la maná esté con ustedes y que sólo veamos cosas maravillosas en nuestra vida y que realmente seamos sensibles y que apreciemos todo esto comentarios y preguntas por favor nos explicaste cómo hay que pedir pero en base a esta parasha a mí me hacen preguntarle si hay que pedir o sea si Dios sabe nuestras intenciones y nuestros pensamientos absolutos porque es la necesidad de verbalizarlo en cuanto a pedir la pregunta de Lorena es si el creador sabe todas nuestras intenciones sabe todo lo que necesitamos para qué pedir y esto tiene razón en un momento dado creador dame lo que tú sabes que yo necesito creador dame lo que tú sabes que requiero para llevar a cabo mi misión y para acercarme a ti pero somos co-creadores y tenemos nuestros deseos hemos dicho la fuerza del alma es el deseo cuál es la materia prima del alma de qué está hecha el alma de deseo razón es una porción del creador razón el deseo así que no está mal y de hecho se espera que también nosotros tengamos nuestras intenciones nuestros deseos nuestras metas pero una cosa no hace a un lado la otra podemos pedir de las dos formas yo puedo decirle al creador por favor creador alguien que no ha encontrado a su alma gemela yo te pido quiero encontrar a mi alma gemela esto no está mal o alguien que en un momento dado está por cerrar un negocio creador te pido que si esto encuentra gracia en tus ojos que si es lo que verdaderamente yo requiero y me va a ser bien te pido que gane tal o cual proyecto te pido que pueda venir este influjo de dinero a mí y seguramente lo utilizaré en forma maravillosa para hacer grandes cosas que beneficien a mis semejantes etcétera se vale se vale pero entre ello también hay que decir y finalmente Hashem Dios Padre mío te pido que tú me des lo que tú sabes que yo necesito y te pido que si tengo el mérito me lo des desde la misericordia desde la fortaleza si se vale pedirlo esta conversación con el creador la tenemos que tener o se sugiere que la tengamos todos los días el creador nos da este y otros instrumentos todo el tiempo para aquellos que sinceramente se acercan a brevar de este manantial de fuerza y de luz como por ejemplo es la cabalá el creador nos habla de estas combinaciones de nombres que tienen que ver con el momento en que estamos viviendo con el mes con etcétera los 72 nombres en este caso que son estas estos instrumentos que que si tenemos únicamente el mérito de conocerlos como ahora ya muchísima gente lo tiene es a través de ello que sensibilizamos despertamos esto que se llama el despertamiento desde abajo nuestra súplica nuestro trabajo nuestra acción aquí en este mundo físico que afecta a los mundos metafísicos para bien abriendo los portales de la abundancia abriendo los portales de la salud abriendo los portales de de la felicidad así que se van en las dos cosas si te respondí no a ver si Dios puede leer nuestros pensamientos si Dios puede leer nuestros pensamientos porque la necesidad de tener una conversación porque somos co-creadores porque si Dios no quisiera que nosotros ejerciéramos nuestras facultades en este mundo de la acción para que nos creó Dios sabe todo desde el principio hasta el final desde un punto del universo hasta el otro punto como dicen nuestros sabios claro que lo sabe todo pero nos deja la facultad de actuar de comunicarnos de acercarnos más o menos y es en esos términos que también recibimos más o menos ahí está la capacidad de co-crear a través de nuestro libre albedrío podrían decir bueno el que tiene total certeza pues nomás se tira en una silla y dice Dios aquí estoy dámelo todo no porque la ley de este mundo físico implica que haya un dar de nuestra parte que haya un esfuerzo sin este esfuerzo no puede haber no hay receptividad y mucho de este esfuerzo a veces implica nada más el pedir el accionar el activarnos ¿verdad? de tal manera que nuestra cualidad de co-creadores se da en estos términos en donde guardadas las distancias nos comportamos como socios del creador y la creatividad y los deseos y las acciones nuestras son lo que verdaderamente van a corregir este mundo físico y lo van a elevar a su cualidad espiritual que está concebida en el creador desde el principio de los principios se nos deja a nosotros ese esfuerzo y esa parte de la acción y por eso se llama este mundo el mundo de la acción olam asia si miriam no más un comentario de complementación de lo que dice Lorena tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado claro dice miriam complementando el comentario tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado claro en la espiritualidad de coerción nos dicen nuestros maestros la vasija tiene que tener el deseo para que venga la luz si no hay deseo el creador es respetuosísimo y dice ok no quieres que esté allí es tu decisión si respecto a los 72 nombres antes de Zohar ¿los entendían? los 72 nombres nos nos pregunta Debbie antes del Zohar no se entendía no estaba revelado y más bien yo te diría no estaba revelado para todos de hecho si somos muy estrictos en el tiempo el Zohar como tal se reveló varios milenios después de Moisés y sin embargo sabemos sabemos que Moisés utilizó estas fuerzas no estaban reveladas no estaban compiladas pero estas verdades estos instrumentos están impresos en el origen primigenio en el principio de los principios de la creación ahí estaban y se han manifestado cada vez en forma más accesible a nosotros de tal forma que hoy los podamos usar pero Moisés ya los usó de hecho fue Moshe y con la meditación de estos Aim Bet Shemot que se digamos culmina con esta acción física de poner el báculo sobre sobre las aguas del mar que sucede lo que sucede simplemente son grados de revelación para un grupo de sabios elevadísimos de almas enormes estas herramientas ya existían yo también en función de lo que dice Lorena o sea la misma cabala nos ha enseñado el autor que primero Dios pensó luego dijo y luego se creó entonces de alguna manera hay que estar diciendo que no el pensamiento es suficiente sino que tiene que ver el hábito si el comentario es de que el pensamiento no es suficiente tiene que haber el siguiente paso que es la acción absolutamente claro la intencionalidad que hemos dicho es importantísima pero si lo dejas nomás en la intencionalidad y no hay verbalización y menos acción las cosas no se van a manifestar a nosotros nos toca como seres humanos que vivimos en este vehículo físico en este cuerpo en este mundo físico es llevar a cabo llevar a la acción la fuerza del creador por ello es tan importante que no dejemos de actuar pero actuar con espiritualidad supone saber que tengo que hacer todo mi mejor esfuerzo transformarme de la mejor manera hacer restricción a mi ego y hay un momento en que lo espiritual es no actuar es saber que ya hice todo lo que pude hacer todo lo que está de mi parte y el resto tendrá que venir del creador también hay porque quien continúa actúando queriendo controlar todos los pasos del proceso y demás y esto desde luego hay que tomarlo en cada circunstancia y de acuerdo a las personalidades y a las situaciones de cada una de cada una de las personas pero hay un momento en que esta acuciosidad este deseo de control de control es una invitación para que el creador diga bueno yo te dejo verdad hazlo como tú quieras aunque no sea la mejor forma hay un momento en que tenemos que soltar hay un momento en que viene este aspecto de la confianza total en el creador ya hice lo que me corresponde y ahora espero que el creador manifieste lo que tiene que manifestar y con esto terminamos les agradezco y nos veremos la próxima gracias gracias